Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto, estamos cantando torta La que puede pedir y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, claro, sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada VIP se apaga las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los sujan Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho, ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la mujer que me quieran oficiar Aunque toda mi mujer se quiera ser oficial No significa que yo voy a cambiar, no No significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiarme Es nada personal, es que si cambian de color No me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No estoy sin estar, bad, ni eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la pressure y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Espino a las brose alemane, sí, así mí, sí, así Con pobres gramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.